La bolsa española se acerca al nivel de los 7,300 puntos al final de la sesión de este miércoles en sintonía con las principales plazas europeas. El IBEX 35 ha tenido una leve subida de un 0,45% y termina la sesión en los 7,296 enteros. El selectivo londinense ha liderado la jornada europea a pesar de la noticia de que el Reino Unido entra en recesión por primera vez en 10 años. El PIB británico cayó más de un 20% entre abril y julio y tiene su segundo trimestre consecutivo de contracción. En Estados Unidos, actualizaciones sobre el índice de precios al consumo, que subió un 0,6% en julio, llevando la inflación interanual al 1%. Wall Street ha abierto en verde, animado por los avances en la vacuna contra el coronavirus. El principal indicador estadounidense, el Dow Jones de industriales, subía un 0,95%. De vuelta a España, dentro de los valores del IBEX 35, el más alcista ha sido Celnex, con una subida de un 3,66%. Le ha seguido a Siona, con un ascenso cercano al 2%. En el otro lado de la tabla, Melia ha encabezado las caídas y se deja más de un 5%. En el mercado de materias primas, el precio del crudo Brent, de referencia en Europa, se mantiene sobre los 45 dólares el barril. La OPEP prevé, en su informe mensual, una caída de más del 9% de la demanda de petróleo debido a la crisis sanitaria global. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,30%, con la prima de riesgo en los 75 puntos básicos. Y en las divisas, la relación euro-dólar se mueve en las 1,18 unidades.